Oye, dinero a nadie debo, bueno sí, pero es al juego Cuando damos un concierto parece que es un maldario Porque estamos en comillas, porque estamos con libres ¡Que joda de ti en el juego! ¡Fantanidad! ¡Fantanidades! ¡Oye, Antonio! Pongo a la libre que está acerado fuera vale ¡Madrid! ¡Pédame a Madrid! ¡Dime! ¡Kida, Kida, Kida! Y yo te juro de parto quepolitikando ¡Kida, Kida, Kida Tien! El dinero está lavando y por ello sigo peleando ¡Kida, Kida, Kida! El sol, la luna y la mi corazón Y lo siento que cada vez he probado lo correcto Ya, 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 ya Levantamos la mañana para que a mi casa llaman Y mojarme el día de prada Porque el rock de mi condido es que un loco está en su gana Y el trabajo de la música rompe la pasacana Y ahora solo vivimos esto, vivimos viendo esto A la mínima me parte, te lo juro, no contento Yo no soy la amenaza, me gusta hablar con lo que es Y no me gusta llevar nunca esensible para los conceptos Nosotros trabajamos los chavales con mi música Nosotros vivimos viviendo con mi música Haciendo música, callados, entreo, mi música Y quieren que matarme, pa' que pare, gracias, musica Luzgar mi vida, que han pisado y se encachado Quiero que ya no se tornan los tropicantes Perdido del todo, que se enreda de los cabos Mira, hermano, la lengua que se me acabe el palo ¿Qué pasa? Necesito que no salta la puerta ahora, ¿vale? Necesito que no salta la puerta ahora, ¿vale? Necesito que no salta la puerta ahora, ¿vale? Necesito que no salta la puerta, ¿vale? ¡Vale! 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 Gracias por ver el video.